Vamos con este videito. Anduve cabilando, ¿ok? Y cuando yo cabilo mucho, es que algo está sucediendo en mi cabecita, ¿ok? Hay algo que me tiene... me tiene inmovilizado, ¿ok? Me tiene inmovilizado. Veo que se está tratando de condenar, 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 ya es una condena, ¿ok? La condena implica la convicción de que el sujeto ha cometido un delito y se le sentencia, ¿ok? Es condenar, es condenar. Se está condenando a la señora Boluarte, Dina Boluarte, la actual presidenta constitucional del Perú, de manera legítima, ¿ok? Yo puedo estar en total desacuerdo con esta mujer. No tiene las calificaciones, no tiene el entendimiento, pero es presidenta del Perú, ¿ok? Y se la está condenando, se la está condenando de manera anticipada a la cárcel. Va a tener que, va, no sé, servir, no sé, 15, 20, 25 años de cárcel porque se le acusa ser responsable por todos los asesinatos, ¿ok? Y, de hecho, se está despotricando contra la Policía Nacional del Perú por irresponsables, por no haber hecho uso de las conductas, de la disciplina a las que se tienen que ceñir cuando enfrentan una turba, que, por supuesto, no son terroristas, dicen por ahí. No todos, obviamente. Hay gente que legítimamente está reclamando, eso queda claro, pero también hay terroristas infiltrados ahí. Cuando te atacan, escúchame, escúchame, escúchame. El vivo, el vivo. Cuando te atacan, te tienes que defender, animal de mierda. Te tienes que defender, imbécil. ¿Cómo no puedes entender estas cosas? Tienes 35 años, 37 años, tienes 45, tienes 50, tienes 70 años y no entiendes esta simpleza de pensamiento, burro de mierda. Si te atacan, te tienes que defender. Si tú laboras en una comisaría y tú eres un policía nacional de la República Constitucional del Perú, del Reino del Perú, del Imperio Peruano. Si tú eres policía y estás custodiando tu comisaría y te atacan, te tienes que defender, burro, animal. ¿Qué mierda tienes en el cerebro? Tienes a los monos arriba y tienes a los chilenos abajo y no entiendes de cosas básicas. No seas imbécil. Usa la cabeza por primera vez en tu puta vida. Dos dedos de frente, animal. ¡Animal! ¡Ay! 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 ¡La vamos a meter a la cárcel! ¡Ay! ¡Los años que va a pasar en prisión! ¡Lo que le espera! Este señor Otara, la Otarola, el Premier, ocurriendo argumentos en favor de la policía. Me parece muy bien, tiene que defender a la Policía Nacional del Perú. ¡Imbécil! ¡Escucha! ¡Animal! ¡Escucha! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Son unos asesinos! ¡Son unos asesinos! ¡Por Dios! ¡Son unos asesinos! ¡Volvarte a la cárcel! ¡Imbécil! ¡Atorrante! ¡Usa por primera vez en tu puta vida! ¡Haz uso de la materia gris! ¡El creador del universo! ¡Te regaló! ¡El día que te concibió! ¡No el día que naciste! ¡El día que te concibió! ¡Burro! ¡Burra! ¿Cómo mierda te vas a defender si te están atacando? ¿Cómo vas a tolerar? Escúchenme lo que les voy a decir. En términos de inteligencia nacional de locaciones estratégicas estratégicas ¡Los aeropuertos son vitales! ¡Animales de mierda! ¡Burros! ¿Cómo mierda les hablo si no tienen un carajo de entendimiento? Pensamiento chato carajo ¿Cómo vas a permitir si tú eres ciudadano peruano ¿Cómo vas a permitir que te tomen un aeropuerto? ¡Imbécil! ¿Cómo lo vas a permitir animal? Eso es lo que esta gente ha hecho. Han tomado aeropuertos locaciones estratégicas en una guerra internacional. ¡No seas imbécil! ¡Qué mierda tienes en el cerebro! Y la gente llenándose la boca ¡Ay! ¡Oh! ¡Que tiene que ir a la cárcel! ¡Tiene que ir a la cárcel! ¡Dinao, Luarte! Es una por infeliz. Cantaba como un jibarito por Dios. Es una por infeliz. Estamos todos de acuerdo. ¿Cómo mierda te defiendes? ¿Cómo mierda te defiendes, animal? ¿Cómo mierda te defiendes si te atacan? Yo juego pelota. Cuando me ataca el equipo rival me tengo que defender con todo lo que puedo dentro de los estatutos y las regulaciones de un partido de fútbol. Pero me tengo que defender. Me tengo que defender. Porque no me guían. ¡Ay! Que han metido balas, que han asesinado. ¿Cómo mierda te defiendes? ¿Cómo mierda te defiendes? Esos policías tienen familia, tienen hijos, hijas, esposas. ¿Cómo mierda te defiendes? ¿Cómo mierda te defiendes ante una turba que te ataca? ¿Qué haces? No, no, no. Hay que respetar las regulaciones. Porque tú eres el vivo. Tú eres el... Hay que meterle 25, 30 años ahí no a voluarte. A la casa, el carajo. Esa es la solución. Todos somos responsables de esta mierda. Los 33 millones de peruanos. Todos somos responsables, imbécil. Todos somos responsables. Si se quiere enviar a alguien a la cárcel, bueno, ok, que sea un sorteo en el Congreso. Los 10 que salgan desfavorecidos, 10 a la cárcel. De los 33 millones de peruanos, ok, un sorteo. Ok, para que alguien pague. Un chido espiatorio. Ok, está bien. Un sorteo que salgan 300, 300 a la cárcel. Condina a voluarte. ¿La quieren enviar? ¿Tanto a la cárcel? ¿Tanto la quieren enviar? Ok, acompáñenlos ustedes. Tú eres responsable de lo que está pasando. Tú eres responsable de lo que está pasando. Te queremos. Queremos que salga de la cárcel. Y después, ¿quién mierda viene? ¿Y qué va a hacer? Si no tienen la menor idea de lo que tiene que hacer. ¿Quién mierda viene y para qué? ¿Y a quién es mierda va a elegir y para qué? ¿Qué van a resolver? Nada. Una rascada de huevos. Nada. Porque si no tienes una visión no puedes hacer nada. Los planes son para los técnicos. Entiéndelo de una vez. Pierdo tiempo tratando de hacértelo entender, ¿no? Pero hay que meterla a la cárcel. Hay que meterla a la cárcel. ¡La cárcel, mierda! ¡Vas a pagar! Apenas te tumbemos ¡Vas a pagar! Y ahí está la reivindicación y el odio. ¿No? Y la venganza ¡Te voy a meter a la cárcel, mierda! Porque tú mataste a estos 59, 60, 61 peruanos que pertenecían a algunas turbas. A ver que te revienten a ti la ventana de tu casa. ¿Qué mierda vas a hacer? A ver, cuéntame. Yo soy un hijito de papá. Te lo está diciendo un hijito de papá. El que habla un hijito de papá. Yo te lo estoy diciendo. ¿Qué mierda haría si te revienta la ventana de tu casa? ¿Qué mierda harías? A ver, ¿por qué no me respondes? Cuéntame. ¡Ah! Déjame que te cuente Limeña, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Calladita, calladita. No, no, yo no haría nada. Me quedé en la ventana viendo los pajaritos. ¿No? ¡Qué bonito! Ese es el entendimiento de las cosas, ¿no? Entonces no tienes doctrina. Tu doctrina es la paja. No tienes doctrina. Ese es el problema del peruano. De los candidatos, sobre todo, ninguno tiene doctrina. Si te atacan, te defiendes, loco. Es así de simple. Si te atacan, te defiendes. Pero hay que meterla a la cárcel a Dina o a Luarte. No es el analfabeto de Pedro Castillo. Estamos de acuerdo. Creo que es abogada. No importa. Igual esas facultades no tienen valor. Nada de eso importa. Pero claro, hay que meterla a la cárcel. ¡Ah! Claro. Hay que meterla a la cárcel. Y tú te quedas afuera disfrutando de un país de ciegos donde el tuerto es rey. ¿No? Ya está feliz. Ya la metí a la cárcel. ¿No? ¿Por qué es responsable? Porque murieron 59, 60, 61. Y entonces es la responsable. Alguien tiene que pagar porque yo soy un imbécil. Porque tú eres un imbécil, alguien tiene que pagar. Ahí está. Qué bonito, ¿no? Claro que sí. Ya resolviste todos los problemas de tu vida. Tu filosofía existencial ha quedado completamente resuelta. La Biblia y por tú un carajo. ¡Qué mierda con Dios! Ya me siento tranquilo. Ya está en la cárcel. ¡Ay, qué rico! Ya está en la cárcel. ¿No? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y qué mierda vas a hacer? ¿Qué mierda vas a hacer por el país? No vas a hacer un carajo. Una rascada de huevos y te vas a meter el dedo al culo. Ya está. No vas a hacer un carajo. Pero la metí a la cárcel, puta madre. La metí a la cárcel a la responsable de la muerte de 69. ¿Cuántos mierdas? No sé cuántos han muerto. 59, 60, 61. No importa. Es una cifra muy alta de la que todos somos responsables. Todos los peruanos somos responsables. Todos. Todos. Todos sin excepción. Que sea un sorteo y que vayan a la cárcel los que salgan seleccionados. ¿Qué mierda? Porque todos somos responsables. No. Dina Boluarte es la responsable dices tú, ¿no? Porque tú tienes las soluciones. ¿Y después qué mierda vas a hacer? ¿Qué mierda vas a hacer? Lo vas a seguir este señor Lucas Jersey paseándose por el Perú, paseándose por el... Que haga un... Que abra un canal de YouTube de viajes, loco. Paseándose. No, no escuchen al pueblo. No escuchen al pueblo. Defendamos esta constitución que nos la impusieron a partir de un pistolazo de la 100. Se ha paseado por todo el Perú este muchachito. Por todo el Perú. Clamando que no se escucha al pueblo. Ahí lo tienen. Ahí están las turbas. Ahí las tienen. Que se siga paseando. ¿Por qué no se sigue paseando? Que salga más a pasearse. Porque tú eres el vivo. Tú eres el vivo. Tú eres el vivo. 30 años de cárcel a Dina Boluarte. Vas a estar contento. Vas a estar feliz. No, qué bonito, carajo. Qué bonito. Puta madre. ¿Y qué solución tienes? Una rascada de huevos. Una rascada de huevos. Terrorista. Terrorista, ¿no? No son terroristas, dice la gente. Y aparecen, ¿no? Unos conspicuos representantes de la intelectualidad. Pero, Ana, no son terroristas. No los llamen terroristas. Son unos ositos pándalos. Son unos ositos pándalos. Unos naranjitos. Un osito de peluche. Un osito de peluche. Un momoncito. Un momoncito. Son criminales. Son solamente criminales que atacan una locación estratégica para la defensa nacional. Un aeropuerto. Ay, qué burros que son. Qué burros que son. Aeropuertos. Autopistas. Vías de comunicación. Interregiones. Plantas de agua. Plantas de refiramiento de petróleo. Plantas eléctricas. ¿Cómo les explico estas cosas, por Dios? Un hijito de papá les dice esta mierda. No, hay que meterle 25, 30 años de cárcel. Esa reconcha de su madre. Y tú después, ay, arrascarte la panza, ¿no? Arrascarte la panza, carajo. Ya está. Ya está en la cárcel. Ahora soy feliz. Soy feliz. ¿Quién la metió a la cárcel? No, no, no. No, ahí, ahí. ¿Cómo se dice? El Tribunal Constitucional ya la sentenció. 25 años de cárcel. Esta hija de puta y yo soy feliz. Feliz porque no voy a hacer nada por mi país. Y porque lo voy a reventar. Y porque lo voy a reventar. Y porque voy a permitir que 7.000, 5.000 personas destruyan aeropuertos y cierren todas las vías de comunicación de mi país. No. No, no son terroristas. No, que va. Que va. No, la ley. Yo me conozco la ley a pie juntillas. Me conozco la ley a pie juntillas. No, no son terroristas. No. Y así quieren construir el país. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Quieren elegir un presidente? Ahora, el 2.21. No es un 25. Sin escuchar al pueblo. Escuchen a esta gente. Se los vengo diciendo hace mucho. Escuchen a esta gente. Escuchen a esta gente. Escuchen a esta gente. No. No, si son. ¿Qué entendimiento puede tener esta gente? Sí, es cierto. Están siendo algunos manipulados por gente muy pesada. Yo diría que con líderes, líderes. Algunos son líderes terroristas que los han manipulado. Es cierto. Hay que meterle 25 a esta hija de puta. 25 años a ir a evaluarte para que tú estés contento. ¿No? Y aparecerá otro y otro y otro. Y la Policía Nacional de Perú ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Si son unos delincuentes también. Son asesinos. Y ya estás contento. ¿Cómo te defenderías tú? ¿Cómo te defenderías tú? ¿Qué pasa cuando alguien te mete la mano a la billetera y te saca la billetera? ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un besito volado. Gracias. 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 No, porque tú no haces nada. No te tienes que defender. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! No te tienes que defender. Me parece muy bien. Cuidado con el concepto que mencioné. Doctrina. ¿A qué le entiendo? ¿A qué le entiendo? Se llenan la boca todos estos intelectuales. escasos. 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 Anticipación, tienes que anticipar lo que viene después. Tienes que anticipar lo que viene después. hoy le meten 25 a esta mujer y los que lleguen después a la presidencia del Perú ¿Qué mierda van a hacer cuando tengan que enfrentar estas turbas? ¿Qué mierda? ¡No! 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 Besito. ¡Dale besito! Besito chiquito, rico. Besito, besito. Un cariñito. Sí, un cariñito. Te están destrozando un aeropuerto. Destrozando tu casa. Ok. Si eso es lo que quieren miren donde vivo. Miren. Miren lo que es esto. Me había soñado. ¿Ustedes creen que yo necesito? El problema es que soy un tarado. Quiero mucho a mi país. Y digo la cosa que tú no estás diciendo. ¡Ay, corrupto! ¿Qué andas acusando a la gente de corrupto si tú eres un corrupto de mierda? ¿Cuándo fue la última vez que sobornaste a un policía? ¿Cuándo fue la última vez que habilitaste un dinero para que se te agilice una tramitación cochino, cochina? Tú, tú que eres mujer que te masturbas todo el día, que tienes las sábanas sucias. Anda a la lavadora, lávalas de una vez, cochina. ¿No? Este es una puta. Este es una puta. Puta de mierda. Mira la vida que tiene. Y tú ahí entre sábanas, manotazo tras manotazo, ¿no? ¡Qué rico! ¡Qué bien, carajo! Me parece muy bien. Hay que arrojarle la piedra al vecino. Pero tú, una santita, una santita, puta madre. Corruptos de mierda. Los 33 millones de peruanos somos corruptos. Todos corruptos. Cada uno peor que el otro. Pero hay que meterle 25, 25, 25 años a dinavaluarte para que tú estés tranquilo y te rasquen la panza, hijo de puta. Ahí vas a estar contento, ¿no? Ahí vas a estar contento, carajo. Y la Policía Nacional del Perú todos son unos asesinos, ¿no? Ya estás contento. Me parece muy bien. Me parece muy bien si estás contento de la puta madre. Si eso te hace feliz, loco, yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. Yo me quedo acá. De la puta madre, loco. Sí, estoy con mi mujer y me estoy despidiendo de mi mujer, es cierto. Muy enfermita, muy enfermita. Pero después de eso, loco, yo no necesito nada. Absolutamente nada. Dios ha sido muy generoso conmigo y me encontré muchas pelotas en el área, lo tengo que reconocer. El Mar de Grau, presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones, cerebrito, cerebrito, un poquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!